Subete buscando trabajo aproximadamente medio año. Un año y medio, más o menos. Cinco años. Realmente lo que uno necesita es trabajar, sentirse activo. Al ver mi edad o mi físico, me decían que ya no me podían recibir. Hay gente muy capaz, pero no lo quieren, no lo aceptan. Es eso. Con el objetivo de aprovechar la experiencia, conocimiento y pasión de las personas de 50 años o más. Popeyes está haciendo una campaña fuera de lo común. Está contratando a personas de 50 años o más. Y así contrarrestar el desempleo. Cuando me dijo Amelia, muy amable, por cierto que sí, brinqué de gusto. Al día siguiente tuve mi cita y al día siguiente ya estuve trabajando. Fue fantástico. Me gusta porque es nuevo para mí todo esto. Pero estamos sanos. Hay jóvenes que son muy flojos. No. 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 Ya cuando andes con ballastón o en siglas de ruedas, pues ya será otra cosa, ya cuando llegue a los 120 años, ¿no?